Termina un nuevo año y es el momento en que nos despedimos diciendo quién es el campeón. Esto ya pasó a ser como un campeonato de baile anual acá en la Argentina, como está el clausura y la apertura de fútbol, esto pasó a ser de baile. Así que este va a ser el campeón del año 2009 en la televisión argentina. El campeón de baile, de canto, de comedias musicales aquí en Showmatch. Entonces, quiero agradecerle a la gente porque hoy tenemos casi 600.000 votos y mensaje de texto. Uno es el campeón, el otro es el subcampeón. Creo que los dos han ganado, no sé qué va a decir esto, pero bueno, acá está la decisión de la gente, el jurado, 2 a 2 votó para Silvina y para Ricardo Ford. Quiero agradecerle mucho a Jorge Ibáñez, un gran aplauso para Jorge Ibáñez que se bancó una final. Impresionante, Jorge. Gracias a Collería, a Richardi, por los trofeos. Tenemos muy poquito tiempo ya. Gracias a Canal 13, muchas gracias a Canal 13 por todo el apoyo. Al Chueco, un gran amigo de años. A Pablito Codavila, divino como siempre. A Coco Fernández, también a toda la gente del canal. A Lucio Pagliaro, a toda la gente del canal, a Daniel Sanardi que siempre nos cuidan y mucho. Y cuidan el programa. Felicitar a Valientes por haber sido el gran éxito de la televisión argentina en este año. Y decirles, señoras y señores. A ver, lo voy a ver yo primero, a ver qué dice. Señores, quiero decirles que el ganador del musical de tus sueños gana esta noche con el 56.43% de los votos. Dos grandes artistas. Como después nos vamos a tener que despedir rápido, les quiero decir a los dos que han estado maravillosos. La verdad que han estado maravillosos. Silvina ha demostrado que sos una gran artista, gran artista. Y has tenido un año excepcional. No solamente en el teatro, sino que pudiste demostrar todo lo que sos acá en la televisión. Y así como dijiste que es un placer haber estado acá, para nosotros también ha sido un placer que estés acá. De verdad. Y vos, Ricardo, la verdad que estoy sorprendido por todo. Más allá de lo que para mí comenzó a través de mis hijas mostrándome algunos videos tuyos en internet de tu reality. Y yo divirtiéndome mucho con muchos argentinos también con tu personalidad. No solamente sos un tipo divertido, sos un tipo carismático, sino que tenés un talento impresionante. Y esas cosas en algún momento aparecen en la vida. Te pueden decir que sí y que no, pero en algún momento el que es, es. Y vos lo sos. Un gran, pero gran artista. Y que estamos muy contentos que hayas explotado en la televisión argentina este año y te hayas transformado en un tipo que puede cantar, que puede bailar, que puede producir también y que quiere estar en la televisión argentina. Olvídate de todo el pasado y disfrutá este presente maravilloso que tenés. La mente muchas veces te hace ir para atrás y para adelante. Quedate en el hoy porque esto que estás viviendo es bárbaro. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! Señoras y señores, es el campeón del musical de tus sueños, con el 56.43% de los votos, campeón del musical de tus sueños, Silvina Escudero. ¡Vamos, Silvina! ¡Vamos, Silvina! Señores, los dos grandes ganadores de este certamen, el subcampeón Ricardo Por, la gran ganadora y la campeona del 2009, Silvina Escudero. ¡Vamos, Silvina Escudero! Al Tarrín Infante Pasos pasitos Voy a acercarlos yo Gracias Ricardo, muchas gracias Gracias Ricardo Señores Esto es para vos Gracias Ricardo, Marcelo Voy a estar eternamente agradecida a vos Y esto es de todo este equipo Increíble que laburó conmigo Seis meses, gracias a toda la gente Que me votó Para mí esto es muy importante Se los agradezco el corazón, estoy muy emocionada Gracias a todos Los quiero, gracias Marcelo Mi amor Esto es tuyo también, bebé Llamo juntos, gracias Señores, ahí la foto final La foto final Silvina levantando el trofeo Por favor, una foto final Para que tengan todos los compañeros Silvina Escudero Campeón del 2009 Nada más Felicidades para todos Felices fiestas Feliz noche buena Feliz navidad Feliz año 2010 Nos volvemos a encontrar Aquí en la pantalla del 13 En el mes de abril Gracias, los quiero mucho Placer estar acá Chao, gracias Chao Hasta el año que viene Chao, 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 chao Chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video.